¿Qué es la creación de la comunidad? 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 este que tiene la HinoGuía y voy a tratar después también de vincularla a todo lo demás que ha estado contando nuestro director. Por supuesto que the last, pero no the list, como dicen los ingleses, el agradecimiento a nuestro director que nos apoya a todos desde un entendimiento genuino en lo que estamos haciendo y convencidos de que este es el camino y que lo estamos haciendo bien y eso es fundamental para que trabajemos. Entonces, muchas gracias José María en nombre de todo el equipo. Bueno, ahora voy a beber un poco porque como no soy una oradora profesional. Tengo tics de novata. Bueno, pues el viaje empieza en mayo de 2016, nos encarga José María cuando llega que tenemos que abrir una línea de innovación pública y de repente dijimos, ¿por dónde empezamos? Y como también había que innovar en las actividades formativas y nos había dicho también que hiciéramos un MOOC, que eso no se había hecho nunca y que había que meterse ya en este tipo de actividades formativas para llegar a cuanta más gente mejor y probar otros sistemas, pues lanzamos el primer MOOC de innovación pública, innovación en el sector público. fue un MOOC, el primero que se hacía en España abierto, basado en la conectividad y en las redes sociales. Podía hacerlo cualquier persona, de dentro y de fuera, y se hacía desde una plataforma de Madrid, del INAP. Con lo cual fue un proyecto también innovador en sí mismo. El MOOC salió bastante bien, contratamos a dos profesionales de la innovación pública que, bueno, pues nos hablaron de los aspectos básicos de la innovación pública. Pudimos durante cuatro o cinco semanas conversar con mucha gente de todas partes, incluso de otros continentes que se sumaron al MOOC, sobre qué era la innovación pública, qué nos parecía la innovación abierta, en qué se podía innovar, qué era un proyecto de innovación. Y fue un, la verdad que fue un periodo bastante productivo y muy interesante. Lo que os pongo aquí es la cocinilla del instituto donde nos reuníamos, porque entre otras cosas el instituto tiene carencia de espacios de colaboración, de reunión. Y las personas que empezamos, a ellos quiero darles mi agradecimiento más sincero. José Ignacio, que es la persona que lleva ahora comunidades de prácticas, que tiene ya 40 comunidades de prácticas y que está aquí presente, muchas gracias. Él fue también artífice de la conceptualización del programa y de parte de la guía que se va a presentar aquí. Reyes, que siempre ha estado a nuestro lado y nos sigue apoyando. Yo, Joaquín, que no sé si habrá venido hoy, pero también hizo una labor estupenda. Y yo que cada semana, cada tres o cuatro días nos reuníamos y debatíamos sobre lo que pasaba dentro del MOOC, lo que decía la gente, por dónde íbamos, qué necesitábamos. Cuando acabó el MOOC seguimos debatiendo. Seguimos debatiendo porque teníamos que poner en marcha una línea para que llegara a la gente. Queríamos cambiar la cultura de la casa, de la organización. Y que la gente estuviese dispuesta a innovar. Que la innovación entrara como algo natural dentro de su trabajo, cosa que hasta ese momento no ocurría. Entonces, ¿cómo se hace esto en una organización tan grande, con una inercia tan fuerte? Y con una situación actual después de la crisis, después de lo que hemos vivido, en la que la gente realmente está un poco como quemada, que le falta ilusión. Y ahora dices, tú le vas a hablar a la gente de innovación pública. Ya durante el MOOC recogíamos muchos mensajes negativos. ¿De qué estáis hablando? Veniros a mi oficina y veis lo que está pasando aquí. Y después seguís diciendo. Pero también había gente, incluso celadores, incluso limpiadoras, que hacían el curso, que nos decían, pues yo voy a hacer un proyecto que va a consistir en que voy a cambiar todos los muebles de donde tengo colocados mis herramientas y voy a publicitarlo. O sea, que había gente que realmente ni siquiera en las mejores condiciones respondía de una forma muy positiva y optimista a este concepto de innovar. Es decir, en los peores momentos también, o quizás en los peores momentos son los más adecuados para lanzar un proyecto que ilusione. Entonces, esto era un poco como nos sentíamos, qué camino tomar, cómo se hace esto, qué cosa más difícil, tenemos que arrancar prácticamente de cero. Estábamos ahí como después sirvió de inspiración para la guía, como en la estación del tren, diciendo, Dios mío, destino e innovación, ¿a dónde vamos? Entonces, había tres cosas que llegamos, que nos aclaramos en ellas, que nos parecía que deberíamos de actuar sobre la cultura de la organización, de alguna manera había que cambiarla, había que cambiar la estructura jerárquica de la organización, intentar hacer una organización más orgánica, más biológica, donde permeara la innovación, pudiera hacerla cualquiera, cualquier persona interesada. Nos parecía que teníamos que ofrecer apoyo, formación de herramientas, porque es algo desconocido, que no se sabía hasta ese momento, cada uno pensaba algo diferente de la innovación y que teníamos que crear esos espacios de apertura y transversalidad donde pudiéramos dialogar y ponernos de acuerdo. Entonces, empezamos con un proceso participativo y colaborativo, que era lo que pensábamos que era la única manera de llegar a la gente y de recoger realmente el conocimiento y la inteligencia de los que estamos aquí, que somos los que realmente podemos hablar de lo que podemos hacer y no podemos hacer en la Junta de Andalucía, porque es que vengan otros y nos digan qué es la innovación. Nosotros sabemos muy bien que hay cosas que son propias de aquí y sabemos muy bien que hay cosas que no se pueden hacer, que son de otro lado, y que aquí hay que hacerlas de forma diferente, porque conocemos los entresijos, conocemos los cuellos de botella, conocemos los puntos flacos y también las facilidades que podemos tener. Entonces, una de las cosas que no conocemos mucho, que no tenemos prácticamente cultura en la Junta de Andalucía, es en prácticas colaborativas y participativas reales. Hablamos de una participación proactiva que salga de abajo arriba y corresponsable, es decir, participar no es llegar y decir tu opinión, quedar bien, que todo el mundo sepa que sabes mucho o que hablas muy bien e irte, sino que la participación consiste en una participación real, en implicarte, en dar tus opiniones, en molestarte, en recoger, en reflexionar, en devolver a la gente lo que tú piensas, pero mezclado también con lo que ellos piensan. Ese conocimiento emergente que sale de la dinámica de los grupos cuando se trabaja bien. Y quisimos hacer un proceso de este tipo, un proceso de este tipo que nos permitiese preguntarnos, conversar, porque solo conversando es cuando se comprenden realmente los problemas y llegar a unos acuerdos comunes, unas conversaciones que nos permitieran recoger el conocimiento y desarrollar la inteligencia colectiva. Y el proceso que pensamos fue este, lo tenéis ahí también, si después lo queréis mirar con más detalle, pero pensamos en iniciar un taller, un taller primero buscando a personas que pudiesen responder a la llamada, que fuesen proclives a innovar, que tuviesen características que conociéramos y de ellos pedirle que nos localizaran a más personas que tuviesen esas mismas características y montamos el primer taller. El primer taller para elaborar una metodología de impulso a la innovación en la Junta de Andalucía. Queríamos ponernos de acuerdo en los términos, ponernos de acuerdo en los conceptos que habíamos estado tratando durante el MOOC o que se trataban en las conversaciones que teníamos. Queríamos encontrar ese acuerdo, queríamos generar ese espacio donde pudiese aflorar el talento, donde pudiese generarse conocimiento nuevo, conocimiento compartido y donde pudiesen también encontrar un contexto, encontrar un ambiente donde lanzar un proyecto fuese algo fácil y hubiese un apoyo. Entonces este fue el primer taller que hicimos y además nos propusimos sacar un prototipo de metodología de ese taller. Entonces de ahí, de ese taller sacamos un prototipo de guía metodológica y después lo que pensamos es que ese prototipo lo íbamos a iterar por las provincias para ir recogiendo también qué pensaban. Entonces lo pasamos por ocho talleres en ocho provincias, fuimos recogiendo las opiniones, los consejos, las recomendaciones que nos hacía la gente, fueron más o menos unas cuatro iteraciones las que se le dio al primer prototipo y llevamos los resultados a un metataller donde invitamos a participar a aquellos que habían participado en los talleres y que querían ver cómo había quedado el producto y reflexionar sobre esto. Entonces hicimos un metataller donde acordamos ya el producto definitivo, el proyecto definitivo y en ese mismo metataller decidieron los propios compañeros y compañeras que querían, aparte de tener el producto en PDF, en un librito, que sería muy bueno hacerlo como un producto virtual para llegar a todo el territorio de Andalucía como un producto virtual y que también querían una versión más simple porque no a todo el mundo es tan lector, hay gente que es más visual y un póster. Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra, Amalio Rey, el consultor que nos ayudó con la conceptualización de la guía, Make it Visual, como os dije, y yo misma y los compañeros del IAP que han estado también colaborando en construir lo que vamos a ver ahora mismo. Los productos entonces que hemos elaborado se pueden además descargar de la Inuguía, de la versión digital y son el PDF completo que es el libro aquí, no tenemos muchos ejemplares, es decir, no tenemos prácticamente ahora porque se han encargado y habrá disposición de todos vosotros cuando esté, os lo avisaremos para que si queréis uno se os envíe. Luego está un resumen, una versión resumen que había disponible abajo en el mostrador para aquellos que quisiesen, una hoja de ruta o itinerario y el póster, que es una visión muy reducida, esquemática, pero que en un golpe de vista te haces una idea de por dónde van los tiros en innovación y qué significa lanzar un proyecto en innovación. Bueno, pues este es el concepto al que llevamos de innovación pública. El acuerdo es que llamamos innovación pública en la Junta de Andalucía a crear valor público haciendo las cosas de un modo significativamente diferente y ese valor público lo entendemos como el beneficio que percibe la ciudadanía por un servicio, un proceso, si la ciudadanía no lo percibe como tal, no tiene valor público. Quería también ponerlo en la sala porque también todos estuviéramos en la cabeza el mismo concepto para entender después lo que vamos a tratar dentro de la guía. La guía realmente es muy clara, es muy visual y no hace falta mucho explicarla, pero en fin, yo voy a explicar aquí los fundamentos básicos y después para que podáis, al meteros dentro de la guía, pues podáis ir con más rapidez o entender de una forma más rápida a lo que allí se explica. Aparte de ponernos de acuerdo en los términos, en el término de la innovación pública, en los tipos de innovación pública, en qué es y qué no es, en qué son TIC, qué es calidad, qué es innovación pública, aparte de todo eso nos pusimos de acuerdo en cuatro términos claves que van a guiar después el desarrollo de la metodología, que son el concepto de oportunidades, oportunidades que es una oportunidad, una oportunidad es los problemas o carencias o posibilidades de mejora que existen en el entorno de cada uno y que son susceptibles de mejorarlos. Entonces, el otro término es reto, ¿qué es un reto? Pues un reto ya es una oportunidad de esas que tienes alrededor, que tú ya has elegido porque te parece que tiene una solución que puedes abordar en ese momento con los medios, las circunstancias que tienes y que tiene una concreción un poco mayor, pero aún no está del todo definida, tiene una definición preliminar y requiere de una investigación para poder comprenderla mejor en su integridad. El siguiente término es proyecto, ¿qué es un proyecto? Pues un proyecto para la guía, para la metodología que vamos a usar aquí, ya es este reto evolucionado que tiene una concreción mucho mayor y en el que ya se incluye la solución que tienes en la cabeza, la solución que ya la propones en ese proyecto. Entonces, aquí ya, como veis, es una cosa que le ves la punta y sabes lo que tienes que hacer y vas a por ello. Y innovación que es ya la solución implementada en cualquier servicio de la administración y que tiene un impacto real en la ciudadanía. A eso ya llamamos innovación. Entonces, vamos a ver que esta guía va de hacer pasar las oportunidades, ideas y eso que flotan en el ambiente, que uno se las choca permanentemente y que ve, cuidado con esto, toda la vida aquí dando por saco y nadie lo arregla y tal. Pues desde esas oportunidades, de esas ideas, cómo las pasas a retos, cómo las pasas a proyectos y cómo las pasas a innovación. Ese es realmente el fundamento de la guía, fundamento lineal. Hemos usado como metodología, como inspiración, fuente de inspiración, el Design Thinking. El Design Thinking es una técnica, una metodología que consiste en resolver problemas de forma creativa poniendo en el centro a las personas. Si en la Junta de Andalucía lo que hacemos son servicios públicos, las personas tienen que estar en el centro. Y de ahí, además, lo que siempre hablamos de que nos tenemos que abrir, porque si queremos entender a las personas, tenemos que acercarnos a ellas y conversar y entenderlas. Entonces, esta metodología se ajusta muy bien a eso. Es una metodología que se basa en la divergencia primero, son ciclos divergentes y convergentes que van abriéndote a nuevas posibilidades, incluso a la abstracción. Y después, te invitan a la concreción con un método. Y de nuevo, así en dos o tres ciclos de divergencia y convergencia, hasta que encuentras la solución. Esto es el mismo proceso que vamos a ver en nuestra InnoGuía, aplicado y, bueno, pues, digamos que, no diría yo que mejorado, pero sí completado con aspectos que son propios de nuestra Administración Pública. Tiene también incorporar conceptos del LIM y del Agile, en cuanto a que vamos a crear lo que se necesita, lo necesario, a dejarnos de florituras, vamos al grano. Y también del Agile crea e itera cuanto antes, cuanto antes ponte a crear. No le des tantas vueltas a la planificación, sino vete directamente y haz las cosas, y hazlas una y otra vez hasta que te salgan. Los fundamentos del Design Thinking, que quería yo hablar aquí, porque como quiero captar a gente, también quiero que veamos que innovar y las características que lleva la innovación no son nada especiales, son cosas que tenemos todos dentro, que llevamos dentro de nosotros mismos. Entonces, uno de los fundamentos importantísimos o el más importante es la empatía del Design Thinking y de nuestra guía, esperamos, la empatía. Y, bueno, la empatía tiene una definición ya muy común, que es la de ponerte en los zapatos de otro, pero realmente yo creo que eso nadie lo entiende, a mí me costó trabajo entenderlo, porque parecía como que otro te dejaba los zapatos y tú seguías caminando en tu propia vida. Y no se trata de meterte en los zapatos de otros para caminar en los pasos de otros. Es decir, es mucho más que eso. Es la posibilidad de meterte en la vida de otra persona, de saber de sus gustos, de sus odios, de convertirte en esa otra persona durante un tiempo para entender cuál es su realidad, que no es la misma que la tuya. Esa es la verdadera empatía. Y esa es la base, el fundamento de esta metodología. Porque solo si cambiamos la forma de pensar, somos capaces de cambiar algo, si no siempre estaremos haciendo más de lo mismo. Entonces, tiene mucho que ver con la mirada. Es decir, es una frase que está siempre en las redes sociales, la innovación tiene que ver con la mirada, efectivamente. Mirar y observar estar en la base de la guía. Aquí os tengo esta que está en inglés, pero la traduzco, porque me gusta mucho, la suelo poner, pero me parece muy eficaz. Arriba, es la misma situación en las dos viñetas, en la de arriba dice la madre al hijo, si tú no estudias, vas a acabar como ese, barriendo las calles. En cambio, la de abajo, la misma situación, es vista por otra persona, que lo que ve en esa imagen es, si estudias mucho, serás capaz de crear un mundo mejor para él. Son percepciones, miradas diferentes sobre una misma realidad. Y de eso se trata mirar. Se trata mirar para entender y para adquirir una nueva dimensión. que probablemente no tienes. No se trata de confirmar lo que ves, no se trata de confirmar lo que ves, se trata de mirarlo de otra manera y entender qué es lo que pasa. Para eso hay que desaprender, ya sabéis. Desaprender es de las cosas más difíciles que hay, no es el juicio, aplazar el juicio y poder mirar con otros ojos para poder aprender otras cosas nuevas. Y probablemente a la vez que desaprendes, aprendes también muchas otras cosas. Esta metodología también se basa en otro pilar fundamental, que es la imaginación. Y aquí también quiero decir algo, porque yo creo que este es el gran cuello de botella de la innovación. La mayoría de la gente piensa, jolín, yo no soy creativo. Eso es para artistas, para gente así que tiene algo especial dentro, son diferentes, ¿no? Sí, me interesaría, parece bonito, pero yo no puedo, ¿no? Entonces, aquí quiero yo romper una lanza y decir que eso no es en absoluto cierto, sino que todos somos creativos, todos somos creativos en distinto grado, efectivamente, pero todos tenemos el potencial de desarrollar la creatividad. La creatividad no es un campo exclusivo del mundo artístico, sino que, como todos sabemos, en la ciencia, en la investigación, no sería posible avanzar sin creatividad. Y casi cada día practicamos la creatividad. Pero cuando nos ponemos delante de algo, delante de un proyecto, decimos, ah, vamos a cambiar esto. Uf, no entra un bloqueo de repente, pues si yo no he hecho esto, yo no voy a saber, pero lo que sí me ocurre es lo mismo de siempre. Entonces, ¿cuál es la vía? La vía es empezar por objetivos pequeños. Metas pequeñas que te den, que te produzcan logros pequeñitos y que te hagan coger confianza, porque la base de la creatividad es la confianza en que uno puede ser creativo, en que uno es creativo, de hecho. En mayor o menor grado, pero uno es creativo. Y una vez que adquiere esa confianza, se desarrolla sola de forma increíble. Entonces, ahí está ese, si lo crees, lo creas. Que me parece que tiene muchísima fuerza. Para eso, también, para poder desarrollar la imaginación, tienes que aceptar la ambigüedad y abrazarla, porque normalmente nos ponemos delante de un proyecto y decimos, se me ocurren estas soluciones, ay, madre mía, ¿esta será la buena? Pero me parece que sí, pero si las pongo mal, pero creo que... Y te entran dudas de que lo que te está diciendo tu cabeza, de lo que te está... La intuición, los datos que te llegan, no sean los adecuados. Entonces, abandonas ideas y las desechas antes si quieres de acercarte a ellas y analizarlas. Aceptar la ambigüedad es esto, es aceptar aquello con lo que no estás seguro, pero que vas a tratar. Y yo creo que eso es tan bueno, que sirve después incluso para la vida, para vivir cada día. Por supuesto, hay que ser optimista si te enfrentas a un proyecto y no le ves... Es que como un negativo el no, no lleva a ningún sitio, es que no abre ninguna puerta, ¿no? Entonces, uno debe pensar que aunque llueva, uno puede encontrar una vía de sentirse bien dentro de la lluvia, ¿no? Porque siempre hay una opción, siempre si uno va con el sí, siempre aparecen muchas más opciones que si se cierra la puerta con el no, ¿no? Otro de los pilares del design thinking es la cultura de experimentación o prototipado. ¿En qué consiste esto? Consiste en elaborar en cuanto se pueda, en cuanto se tenga claro una solución, un objeto, un artefacto en el que puedas verlo. Puede ser tangible o puede ser intangible, pero cuando tú puedes ver algo y lo tienes, tienes un elemento para debatir, para conversar con otros, ya sea, pues no sé, estás prototipando un servicio, pues a lo mejor montas toda una serie de cartones en un sitio donde aquí se instala tal, pero lo ves, lo ves y ya ves, pues aquí esto no funciona. Allí rápidamente ves lo que funciona y lo que no funciona y además tienes un escenario, un escenario donde poder debatir con los demás y conversar, que es lo que realmente te va a dar ideas nuevas y posibles soluciones para volver a implementarlo. Entonces, prototipar es un medio de aprendizaje tremendamente eficaz. Está basado en el continuo ciclo de ensayo-error, pues ensayas, hay un error, aprendes y vuelves a co-crear, vuelves a ensayar, un error, aprendes y vuelves a co-crear. Y aprender del error, pues es algo que ya sabemos que los errores, bueno, pues no hay que temerle a los errores, en la Junta de Andalucía no tenemos una cultura que acepte bien el error y los fallos, pero yo creo que hay que implantarla, hay que implantar la cultura del error responsable, responsable. El error que te permite aprender y es el que permite ver cuál es la vía adecuada, porque esta no lo era. Entonces, cuando tú practicas y fallas sobre un prototipo, el fallo es mucho menos costoso en dinero y en personas y en prejuicios que puedes hacer a la sociedad y por tanto es altamente recomendable prototipar y permitirse fallar. Y sobre todo diviértete, porque yo creo que la diversión es donde más afloran ideas nuevas, como veis nosotros también tenemos tiempo para divertirnos y lo practicamos además y creemos que además es divertido, es divertido innovar, es divertido ponerse delante de cosas con otras personas, compartir. Y bueno, con todos estos fundamentos que son los que nos han llevado a construir, a elaborar la guía, os voy a contar ahora esta guía, cómo está estructurada, la inuguía, inuguía.es, ya lo sabéis todos, la ideamos como un viaje en tren, en tren de una estación de partida donde uno está en la estación y no sabe qué viaje va a emprender y ese ya es el momento cero, el momento cero de preparación del viaje y luego hay todo un viaje con una serie de paradas hasta llegar a la estación innovación que es la hoja de ruta que son los pasos que te van llevando hacia la innovación. Está concebida como un itinerario muy sencillo con pasos claros a los que acompañan herramientas y fichas que van a ayudarte y van a hacerte muy fácil el seguir el camino. Tiene tres fases que responden a tres escenarios. Hay tres fases que es la fase de la incubación, la definición y la ejecución. Si la veis aquí, la incubación se corresponde con los tres primeros paradas, la definición con las tres segundas y la ejecución con las tres últimas. Entonces, lo que quería decir aquí es que se corresponden con tres escenarios por lo siguiente. ¿Por qué? Tú la guía no es un producto lineal que la abordas y tienes que ir desde el principio hasta el final, sino es un producto flexible, es un producto que cada uno lo utiliza como puede o como quiere, dependiendo también en la fase que esté. Si estás en una fase de no sé por dónde empezar, pues tienes que ir al momento de incubación al punto uno, incluso tendrías que ir a leer en el momento cero. Si tienes un reto y hacerte todo el trayecto entero para poder innovar si realmente quieres innovar. Pero si tú ya tienes un reto que ya lo has elegido porque estás trabajando y tienes una cosa que quieres darle solución y quieres tener una solución creativa, innovar con eso, pues ya entras en la segunda etapa que es la fase de definición donde tienes un reto y vas allí ya a la estación número 3 o número 4 dependiendo si tienes un equipo ya hecho o no tienes un equipo hecho. Y vas desde el paso 3 o 4 hasta el paso 9. Y por último, el tercer momento, digamos, el tercer escenario es si tienes ya un proyecto, pues has desarrollado ya el proyecto, tienes incluso una posible solución en la cabeza, entonces entras ya en la última etapa directamente y haces con el proyecto pues prototipas, validas, haces iteraciones y después lo implementas. Esto le da cierta flexibilidad a la metodología que no se hace un ladrillo pero tampoco, o sea, tampoco deja fuera conceptos básicos y pasos fundamentales que para mucha gente son para mucha gente que está en un momento pues temprano, pues son necesarios y quiere saber sobre eso. Cada paso, cada fase tiene tres pasos como he dicho, la primera es mapear oportunidades que es lo que hemos dicho antes, ver cuáles son las opciones de mejora, la segunda, elegir entre esas oportunidades, esos problemas o oportunidades de mejora, elegir uno y concretarlo en un reto de innovación. El tercero es crearte un equipo, crearte un equipo que te acompañe y que esté además adecuado a ese reto que has elegido porque igual resulta que el reto tiene cosas de salud o de informática, necesitas un médico o un informático que te ayude para desarrollarlo. Después investigar a fondo el reto que ya te estás metiendo en arena a definirlo bien, aquí es donde verdaderamente tienes que utilizar todas estas herramientas que hemos descrito antes, especialmente la empatía, mirar cómo qué está pasando, qué es lo que entiendes, qué es lo que no entiendes, hacerte todas esas preguntas. Luego imaginar las soluciones, lógicamente, aquí es donde tienes que meter la creatividad, lógicamente, la tuya y la de los demás y la conjunta que salga de todos y por último delimitar el proyecto donde ya tienes un proyecto definido con una solución propuesta más o menos también diseñada. Una vez que lo tienes, lo siguiente es la fase de ejecución ya, ejecutar el plan de tareas que es prototipar, hacer un prototipo, estudiarlo, verlo, discutirlo, pasar a validarlo en la siguiente estación una y otra vez hasta que des con la solución ideal y por último cuando la tengas implementarlo y escalar las soluciones y escalarlo dentro de la administración pública para que llegue a todo el mundo. entonces si veis lo que he explicado antes se ve muy bien es decir tú entras arriba con un mapa de oportunidades un lío de oportunidades y llegas abajo con un proyecto definido y si todo va bien incluso te ayudaremos desde el IAP a que lo escales y lo implementes en la administración. Aparte de la INO guía luego entenderéis que todo nuestro programa formativo está basado en esto en poder ir ayudando en distintos pasos a las personas que están en distintos momentos por eso luego si queréis lo miráis ahí también se explica bien y si no al final os lo vuelvo a explicar. Cada paso tiene tres tipos de recursos fichas didácticas herramientas y vídeos y enlaces y cada uno de los pasos hay un compañero o compañera que te introduce en cada paso. Aquí entonces es el momento en el que me gustaría bichear un poquito con vosotros aquí. La verdad que igual ¿dónde estaba aquí? Internet aquí ese bueno esta es la imagen imagino que todos habéis bicheado ya podéis hacerlo también desde el teléfono la imagen de la Inuguía tenemos aquí arriba el menú el inicio que es la Inuguía el viaje que puedes hacer las herramientas que las puedes conseguir todas aquí o cada uno en su paso los recursos igualmente un espacio de comunidad para que la gente diga lo que le parece quiere mejorar o encuentre a personas y autores que como os digo pues Amalia Rey es el diseño conceptual y desarrollo de contenidos las tres chicas que os decía que eran muy jovencitas de Make It Visual y tenéis un vídeo de ellos que os explica además que han como han visto el proyecto como lo han vivido y todas las personas que han colaborado dentro de para hacer la Inuguía bueno pues volvemos al inicio ¿verdad? y en el inicio tenemos puedes acceder directamente a leer más y saber más sobre la sobre la guía hay un vídeo explicativo de aquí mi director y yo que explicamos un poquito en qué consiste y qué pretendemos hacer con eso y te da acceso directamente al viaje o te damos la oportunidad de ir a leer más para enterarte qué es la innovación o lanzar un proyecto directamente y meterte ya en los pasos de la Inuguía ¿vale? entonces es un tiene un un carácter es una serie de pasos y de herramientas que tiene un carácter didáctico un orden que hemos querido darle así para poder expresarlo de forma ordenada y que la gente lo entienda lo entienda fácilmente que lo entendamos todos fácilmente pero el orden realmente no es lineal es decir que tú puedes no tienes por qué prototipar solo en el último paso puedes prototipar también cuando estás con las ideas o puedes planificar cuando estás en otro paso final al final de todo puedes intercambiar son metodologías que son intercambiables y las puedes ir usando dependiendo de donde te hagan falta bueno pues la parte primera la parte primera es y aquí vuelvo la parte primera de la Inuguía el punto cero recoge todos los conceptos sobre los que debatimos qué es la innovación qué no es la innovación el marco conceptual los fundamentos en los que se basa la guía que ya hemos ido explicando pero también hace un diagnóstico de las oportunidades de innovación en la Junta de Andalucía y por otro lado pues cómo se hace una adecuada gestión del cambio y qué factores hay que tener en cuenta para cambiar la cultura de la innovación en una organización luego posteriormente pues es ya la hoja de ruta como os vengo diciendo y bueno pues vamos a entrar directamente en el viaje vosotros esto lo bicheáis porque realmente es muy intuitivo se sigue muy bien y aquí tenemos cada paso como os decía pues conlleva la estación de innovación es donde están todos los conceptos vemos cualquier paso por ejemplo elegir un reto y todos los pasos tienen una estructura similar en el que hay unas recomendaciones un vídeo de una compañera aquí en nuestro caso está Mele que explica un poco da unos conceptos del paso una vez que hemos identificado un conjunto de oportunidades de innovación bueno no la voy a poner porque ya vosotros la podéis ver eso hay cada paso lo explica un compañero o compañera que ha participado con nosotros en el proceso tenemos unas tres puntos que te incitan o sea que te invitan a seguir para aprovechar bien los recursos que hay en la InnoGuía y el conocimiento y generalmente pues hay fichas didácticas y herramientas en este paso hay una y una pero en otros hay tres cuatro seis siete las fichas didácticas te dan conceptos te aclaran te aclaran sobre el paso sobre lo que se trata ese paso y las herramientas pues son herramientas que te sirven para ir completando ir avanzando en el proceso de creación de un proyecto de innovación y tú solo o con tu propio equipo o sea que te las puedes descargar ¿verdad? y rellenarlas con tu equipo o tú y ir viendo ah pues esto ya lo tengo claro y de aquí luego la guía en el siguiente paso te va diciendo pues ahora ya tienes claro esto entonces vamos a meterte en esta cosa te damos otro vídeo otros conceptos y otras nuevas fichas y herramientas para que avances otro paso más ¿vale? vale ya voy terminando bueno pues ya me queda muy poco hay enlaces a artículos interesantes y a unos vídeos que también son realmente interesantes bueno pues realmente es que en la inuguía lo mejor que hay es ponerse y bichear y hacerle uno mismo aquí en este punto encontráis todas las herramientas y todos los recursos y aquí en los recursos encontráis también las distintas versiones de la guía que os he hablado antes voy terminando voy terminando y deciros para deciros que hemos tratado con esta guía de sistematizar la que nos ha ayudado a sistematizar la innovación dentro de la junta porque como sabéis aparte de todas estas actuaciones que ha puesto el director antes para explicaros todo lo que hemos hecho en tan poco tiempo en un par de años eso no es solamente un listado de cosas que hemos ido haciendo sino que tienen un sentido que está articulado por la propia guía de manera que dependiendo en la fase que estás si estás en una fase de que quiero innovar y no sé por dónde empezar descubre descubro y me intereso por la innovación disculpa que se le obviamente no me lo sé de memoria pero si estás en la fase de descubrir y me intereso por la innovación simplemente no tienes más idea o que quieres innovar y no sabes por dónde empezar o tengo ya un proyecto te va dando qué tipo de formación qué tipo de formación y qué tipo de recursos tenemos para que te ayuden pues si necesitas inspiración la propia comunidad te va a dar inspiración si necesitas formación básica pues hay una serie de recursos inovate formación online si necesitas ya cosas más especializadas talleres de apoyos tenemos los hipnotools que son talleres sobre creatividad comunicación agilismo que son ya especialidades que puedes necesitar para el desarrollo de tu proyecto o si lo que quieres es liderar proyectos pues también tenemos talleres de liderazgo entonces pues ya veis que nos ha dado una herramienta siempre además lo que quería decir es que para cualquier paso para cualquiera de los pasos para cualquier momento en el que te encuentres tiene siempre una en la guía puedes encontrar la solución y engancharte en el punto en el que estás para seguir o sea que tienes puedes realmente tener una formación autodidacta con la hipno guía o puedes también ayudarte con todos los otros recursos que tenemos a disposición para vosotros de hecho aquí lo que tratamos de expresar son todos los recursos que tenemos puestos en marcha actualmente que es el programa formativo completo los hipno labs que aquí ya pues quiero invitaros a que por favor presentéis vamos presentéis y difundáis el proyecto porque es un proyecto muy bonito vamos a elegir siete proyectos vamos a llevarlos hasta la fase de prototipo con mentores con una formación muy práctica nos han cedido el espacio FIWARE que está aquí en la Junta de Andalucía que es un espacio muy alegre y que se ajusta muy bien a este tipo de proyecto y yo creo que va a ser una experiencia muy buena el mentoring que arrancará en esta fase y después posteriormente para llevar a los proyectos desde que están definidos y prototipados hasta que se validan y se ponen en marcha cada proyecto que pase hasta ahí tendrá después un mentor que le ayude a llevarlo la comunidad que es en sí otro dispositivo que ponemos a disposición para que cualquiera que esté interesado se apunte se inscriba y participe en la manera que quiera no siempre si tú te inscribes tienes que participar inmediatamente puedes entrar a mirar y participar en lo que te interese cuando te interese y como te interese pero sí te da apoyo te da herramientas y por otro lado pues otros dispositivos que lo que nos ayudan es a difundirlos o a enganchar a más gente como el HACAM o el Banco de Buenas Prácticas o en fin todos los otros proyectos que tenemos en marcha y que iréis conociendo además a medida porque hay muchos más en cartera que se están desarrollando como el proyecto de autodiagnóstico y con esto ya termino el vídeo ya lo ha puesto y bueno termino con que os atreváis a lanzar un proyecto no es tan difícil espero haber dado por lo menos transmitido esa idea de que de que esto no es un mundo raro sino que es un mundo al alcance de cualquiera y que además sobre todo estamos muchas personas que que os daríamos apoyo en caso de que os intereseis por lanzar un proyecto pues eso es todo y no sé si hay alguna pregunta o ah me olvidé de una cosa ya desde el principio teníamos una práctica y ya ahora pues como me olvidé la voy a decir aquí solo el final tenía dos fases pero voy a decir solo la última queremos hacer una nueva experiencia que es con el hashtag InnoGuía nos gustaría saber qué opináis de esta herramienta y aquellos que sois que manejáis twitter pues por favor hashtag InnoGuía y decir lo que queráis una palabra dos, cuatro lo que queráis en el intervalo entre que nosotros estamos aquí siguiendo bueno con las exposiciones nuestra reportera gráfica Marina va a recogerlas en un fotocall todas las aportaciones que hagáis con dibujos frases y tal y finalmente podemos hacernos una fotografía en ese fotocall con lo que pensamos todos de la InnoGuía y sobre todo podremos mirar y tener una percepción conjunta de lo que tiene la gente en la cabeza lo que tenemos todos en la cabeza entonces por favor si pediros que a lo largo de la mañana pues cuanto antes mejor vayáis ya lanzando vuestra opinión hashtag InnoGuía lo que os parece ¿vale? yo creo que puede ser una experiencia muy bonita y divertida sobre todo bueno pues muchas gracias ¿alguna pregunta? pues sí me ha gustado esto que has dicho porque la verdad que veía ese orden fase 1 tal paso 1 2 3 tal entonces claro yo luego en mi experiencia de trabajo lo que me doy cuenta es que a veces el orden y el desorden son una cosa que se produce al mismo tiempo entonces incluso que cuando yo cuando trabajo con gente veo que hay gente ordenada y que hay gente que como tú la ordenes se no funciona o sea que son se desordena se desordena entonces yo bueno no sé no es una pregunta yo creo que solamente me ha gustado que tú decías no hay un orden pero esto no es lineal esto es bueno es una cosa que como cualquier proceso creativo en realidad y de implementación cuando trabajas con equipos pues no es tan no todo es tan tan lineal no todo sale de tu cabeza paso 1 paso 2 bueno pues solamente era eso en realidad tenemos que terminar ¿vale? bueno yo creo que estaréis todos deseando tomar un cafelito pues tenemos como media hora ¿no? un poquito menos de media hora de vuelta si os parece bien y bueno de todas formas seguimos conversando en el pasillo ¿vale? aplausos 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 aplausos